¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo estamos en el Facebook, Gabriel? ¡Suscríbete al canal! En el Facebook nos puedes encontrar como Frecuencia Radial Rosario Entrás a Frecuencia Radial en vivo Puedes chatear con nosotros, con nuestro operador Que por general con nuestro operador Porque si la chica que está del otro lado Es linda, el operador le contesta Si no, te contestamos nosotros Te tenemos que contestar nosotros Y bueno, ya que le vamos a contestar a la gente Y se está comunicando Le vamos a decir los teléfonos Otra vía de comunicación ¿Cómo? ¿Cuáles son, Gaby? La línea fija es el 466-0409 Nuestra línea celular sigue siendo la misma 153-031-963 También sigue siendo la misma La disposición que tenemos en todos los viernes De dejar una consigna Distinta, cada viernes A la que la gente se suma Le está prestando mucha importancia Y eso nos pone realmente muy contentos Y le voy a repetir a la gente Aquellos que recién se están enganchando Dale, dale Al programa ¿Cuáles son las consignas de hoy? Pero antes de las consignas de hoy ¿Quién auspicia el programa? Dale ¿Y quién auspicia? Como siempre, la casita de Itatí ¿Dónde queda? 10 más 102 bis Viedma y Esmeralda Corazón de Tablada Zona Sur ¿Qué te ofrece? Tengo una primicia Dale Tengo una primicia Porque hasta hace más o menos 20 días atrás La casita de Itatí Tenía ropa de bebé Niños y niñas Pre-adolescente, ¿no? Llegabas a todos Hoy en día Se le ha anexado Ropa para dama ¿Ropa para dama? Ropa para la noche Ropa de sport ¿Qué tipo de ropa? Todo tipo de ropa Todo tipo de ropa Vos vas, buscás Vos que tenés un montón de mujeres tuyas Mira, te hace un regalito Tengo que hacer Tengo que hacer dos regalos esta semana casualmente ¿Más el Día de la Madre? ¿Se lo puede encontrar ahí? Va el Día de la Madre Le mando un saludo a mi mamá Que ayer festejamos el Día de la Madre El Día de la Madre Católica Fue ayer Ella lo festeja los 11 de octubre Así que acá le mandamos un saludo muy grande El siguiente tema se lo vamos a dedicar a ella Bueno, yo se lo voy a dedicar A Delia A mi mamá Y a mi hermana Que son las dos madres más cercas en mi entorno que tengo A mi otra hermana también, perdón A Nadia también, si no se enoja Y te digo más Te digo más Ahora que le largaste la primicia al aire Del anexo que tiene Casita y Tati Voy a hacerle una visita el domingo A la mañana ¿Me atendrán el domingo a la mañana? Sí, sí ¿Me conocen? ¿Vos o de la casa? ¿Quién atienden? Delia y Gabriela, como siempre Bueno, que preparen el mate 9 de la mañana estoy por allá Y que me ayuden a elegirles regalitos para mis hermanas y mi mamá No, sí Será bienvenido Será bienvenido Ahí estaremos ¿A dónde estaremos? En Bienma y 102 Bis Bienma y Esmeralda Casita y Tati Sí, está la Casita y Tati ahí La Virgen de Tati La Virgen de Tati Variedad Calidad Precios Sí, ni hablar Olvidate Ni hablar Vamos con la consigna de la semana La consigna de la semana es Los celos pueden ser peligrosos ¿Qué te parece, Gabi? Bueno, respóndelo después Vamos a leer mejor dos o tres opiniones de la gente ¿Te parece bien? Dale, dale Bueno, aquí Elizabeth Nardi nos deja un mensajito Nos dice que son lindos los celos en la pareja en una pequeña dosis Ya cuando son enfermizos, no Eso opina Elizabeth Andrea Bustos nos dice Los celos son producto de la no confianza hacia el otro Pero sí, pueden ser peligrosos, lo recalca Pero sí, pueden ser peligrosos ¿Andrea Bustos tiene algo que ver con la carta que hizo el gitano hoy? Andrea Bustos tiene todo que ver Porque esta carta, Andrea Te voy avisando Me dejó tus datos el gitano Que te preparó la carta Y dentro de un rato Sí La carta es para ella O sea, el tercer bloque viene el gitano El tercer bloque la carta es para Andrea Bustos Así que le pido acá humildemente Y que no lo toma mal Pero que deje de cocinar De acá a 20 minutos más o menos Que deje de cocinar Porque la carta está pura y exclusivamente de acá para ella Y con una pequeña sorpresa Hay cosas que le van a gustar, estoy seguro Hay cosas que le van a gustar Me gustaría que le preste atención y que lo grabe Perfecto Poné play, poné play Nico, para, para Nico, este programa está grabado, ¿no? Sí, porque vos sí me decís Sí, sí, me chamuchay Y después está grabado Mirá que después lo tengo que subir Para que lo escuche la gente que no pudo escucharlo Porque me pidieron otra vez a la chica Sabrina Me pidieron otra vez a la programa Y Nico no lo me lo dio Y dice, sí, yo lo puse en el pendrive Que no lo puse Pero tú seguro que lo va a recuperar, ¿eh? Nico está en otra cosa Nico está como que está enamorado Nico está enamorado Sí, sí, sí Pero me dijeron que es muy bueno en lo suyo Así que estoy seguro que lo va a recuperar ¿Qué? ¿En lo suyo de qué? En la operación Ah, pensé que en el amor Musicalizando Pensé que en el amor No, no, musicalizando Sí, mirá me dijeron, es bueno tu operador, ¿eh? Es bueno Sí, sí, bastante bueno Y él aprendí de... Aprendió ¿De quién aprendió? De Marcos Edgardo Ramírez Marcos Edgardo Ramírez Que hoy abrió el Facebook, casualmente hace un ratito Y su esposa Evangelina, una querida amiga Sí Nos dice que Marcos Edgardo está preparando un asadito Porque está entojada De acá le pedimos, Eva, poné dos platitos más que disparamos por allá Diez y cuarto estamos en tu casa Dale, y vemos los goles después del Pipiti Wine ¿Qué te parece? Escuchame, tenemos un mensaje ahí, rapito, rapito Léelo si querés Dice, hola chicos, con qué buena onda arrancaron hoy Me olvidé lo lento, así que... Bueno, yo te hago la segunda Dice, hola chicos, con qué buena onda arrancaron hoy Me encantan, saludos Eh, nos gustaría que nos pongas quién sos Porque por ahí... Vos querés que te pongan porque querés saber... Nos gustaría saber quién es Tú has mirado, ¿vos querés saber cuáles son los fanclubs? No, 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 la tenemos De huevo que hoy está ausente y no sabemos... Creo que vos eso fue a Mendoza Ausente sin aviso Ausente sin aviso Eh, no sé, se iba a Mendoza vos Se iba a currir la selección Ah, bueno, está bien También se iba a currir la selección Iba con Jorge ¿Con Jorge se iba? Sí, sí ¿Con ese chico de los caruchas? ¿El primo de Adrián? Sí, el primo de Adrián Parece que son pareja Bueno, no me digas Sí, sí, se fueron los dos Luna de miel allá a Mendoza Bueno, de paso cubrirán la parte del partido Estaría bueno por ahí Que viva en su luna de miel Pero que traiga material para la radio Porque la gente va a querer escuchar No, sí, seguro Y después si está bueno Si él quiere blanquear su relación Me parece perfecto Sí, a mí tal Acá estamos abiertos A todo tipo de opiniones A todo tipo de gustos sexuales Bueno, sobre todo él o vos, no sé No, no, no Hay que ser maduro Hay que ser maduro Hay que ser maduro Y te voy a leer rápidamente Dos opiniones masculinas Dale, dale A ver si difieren un poco De las que veníamos escuchando Dale, dale Joao Di Carlo El Cabulero Este chico nos escribe desde Perú Sí, este chico Tiene una banda Es de Perú Tiene una banda musical Hace hip hop Y es de Perú Y nos escucha desde Perú Tengo entendido que es muy bueno lo suyo Sí, sí Me gustaría que nos va a llegar un poquito A algún material Sí, nos puede llegar al material A través de internet Y se lo hacemos a escuchar a la gente Sí, 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 lo podemos escuchar Bueno, Joao El Rey de la Improvisación Dice que nos manda un saludo desde Perú Y nos dice que los celos Sí son peligrosos Cuando se vuelven enfermizos Cuando no se controlan Es lindo celar a tu pareja O que te celen Porque eso te da cierto nivel de importancia Pero cuando esos celos Se vuelven enfermizos Están así, por ejemplo Que te llaman cada cinco minutos Dice el o te huelen la boca O te huelen la ropa cuando llegás Ahí es mejor ir a un profesional A solucionar ese problema Y sí, es verdad Y el diagnóstico Según este peruanito querido Joao dice que El diagnóstico es Los celos Sí pueden resultar peligrosos Sí pueden resultar peligrosos Sí pueden resultar peligrosos Cristian Sandoval No deja su opinión Y dice Sí Muy hasta llegar Hasta la locura Que te puede llevar Hasta la locura O hasta la muerte De una persona Aunque él Ateniendo la vieja frase Que dice Que perro que ladra No muerde Dice que es mentira En la vida Que pasan cosas Que a uno no se le espera La locura De uno Está En ver cosas Que realmente no son Pero hay que saber Pilotearlas Dice él Que no se te va a hacer Las cosas de las manos Y no cometa un desastre Por celos Por celos Hubo muchos casos Concelos Por celos Que han terminado En tragedia En tragedia Bueno vamos al primer Temita musical Estamos echando de fondo El tema de Italia 90 Italia 90 Un temazo Creo que fue lo mejor De todos los mundiales Un temazo Un temazo Nico vamos al primer Temita musical Puede ser Gracias Nico Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa Besa Besame un poquito Suave Besa 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 Besame otro Bratido Pequena Echate Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese foro Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin calma Dame un beso bien profundo que me llegue al alma Dame un beso más que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente en ese foro Bésame la cosa, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Básame la cosa, yo quiero sentir tus labios Básame la cosa, yo quiero sentir tus labios Suave Los labios tienen, suave Ese secreto, suave Lo beso y beso, suave Y no lo encuentro, suave Un beso suave, suave Es lo que anhelo, suave Un beso tuyo, suave Es lo que quiero, suave Dámelo Suave Yo me pregunto, suave Tienes tus besos, suave Trato de escaparme, suave Y me siento preso, suave Besa, besa, besame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Básame otro ratito Suave Suave Bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave Tiertamente Cariñosamente Dulcemente Bésame mucho Sin prisa y con calma Dándome beso Suave Que me duele al alma Suave Acércate Acércate No tengas miedo Suave Solamente Yo te digo Una cosa Quiero Suave Bésame Te llena Cógelo Suave Nene Malo Nene Malo Nene Malo Nene Malo Nene Malo Nene Malo Hola Frecuencia Radial Yo soy Nene Malo ¿Se acuerdan? ¿Saben como le dice el huevo? Alcancía Lo cargan por la panza A estos le dicen alto voltaje, nadie lo aguanta.